Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Antes de comenzar el video de esta review, quiero que conozcan esta aplicación de ligas reales, donde uno también encuentra jugadores reales, jugadores con licencias. Es una aplicación de fútbol y... vamos a arrancar. Esto es picante porque lo que necesito es arrancar el Everton con Lukaku. Me vuelve pero crazy. Voy a elegir el Everton. Lukaku, Barclay, Jernel, Dean Baines y Volazzi. Bien, me piache. Nombre del manager. Vamos a firmar nuestro contrato. Y ahí estamos. Segunchis, Everton de Inglaterra. Reclamamos estas 50 como moneditas que nos ayudan a hacer cosas que uno con monedas reales no puede. Y ahora lo primero que uno tiene que hacer es definir la táctica. Vamos a definir la táctica. A mi táctica, 4-3-3. En mi equipo maestro va a jugar Funes Mori. Ni en pedo lo pongo en el banco. Y me falta poner por la izquierda, me falta poner a Baines, que es un lateral del Horaca. Y ahí acabamos de definir ya lo que es el equipo inicial. Por lo cual uno, con este equipo te digo la verdad, estoy muy contento. Pero si uno quiere, puede buscar refuerzos para mejorar el equipo. Por eso vas a la lista de transferibles. Y por ejemplo, yo recién arranco y tengo muy poco, muy poco presupuesto. Pero por ejemplo, como les dije, podemos comprar a Lacazette, Jesús Navas, Jonás, por ejemplo, un tal Naingolán. No sé si lo conocen. Y demás. Pero para comprar este tipo de jugadores hace falta mucho rodaje. Por lo cual, con el equipo que tengo te digo la verdad. Vamos a salir a cancha y vamos a ver cómo nos va, maestro. Vamos a probar nuestros jugadores contra el Waxford. Y vamos a ver cómo sale este amistoso. 2 a 0, ganó el Everton. A ver quiénes metieron los goles. Volazi y Lukaku. Muy bien, muy bien. Después metieron cambios por Funes Mori. A Funes Mori no me lo toquen porque me pongo violento. Por último, amigos, los que están viendo ahora en imágenes, cómo se vive un partido común. O sea, los partidos de liga se viven de una manera muy particular. Que este es el encanto de esta aplicación. Con los periodistas que explican formaciones. Hablan sobre las estadísticas, estrategias de ambos equipos. Y se van visualizando quién va metiendo goles. Quién ataja, quién no. Esto y lo otro. Y se vive de una manera muy particular. Gente, yo les recomiendo que se descarguen esta aplicación. Toda la información la van a tener en la descripción del video. Y me busquen porque ya saben. El Everton de Segunches está disponible para... Ahora sí, amigos, llega el turno de probar esa carta que desde que salió ese extremo izquierdo. 95 de Neymar. Con unas estadísticas terriblemente asquerosas. El equipo que le armé para jugar con esta carta es este que están viendo a continuación. Jonás, William, Chiulano, Luis Gustavo Movember, Fernandinho. Una defensa con Alexander, David Luis, Thiago, Silvio y Dani Alves. Y un arquero que recomiendo que pruebes porque Diego Alves la rompe absolutamente todo. Amigos, recuerden que en la descripción del video tienen dos sorteos. Uno por 100 euros que estoy realizando junto con Robert P.G. Y otro por una consola a elección. No te estoy chamullando. Consola a elección. ¿Verdad que lo parió? ¡Apa, alala! Este chaboncito mínimo es Oro en Foot Champion. Compliquete. Se cambia todo de lado. Bien, ahí vamos. Bien ahí. Que bien, que no, no. Bochón, bochón, bochón. ¡Gol de Ney! ¡Vivo Ney! ¡Vivo! ¡Vivo con el círculo de barrida! Hubo el falto. Muy mal pase, William. Gran habilitación a William. Y con barriéndonos. Esta carta es completa, hermano. Ahora, aguantamos. Va a costar este partido. El tipo sabe lo que juega. Otra vez. No te lo podés cerrar eso, Juanás querido. No podés cerrar eso, hermano. Muy verde marcando. Muy verde marcando Seba. Este juega de verdad, ¿eh? Otra vez la moto de William. Que bien que entraste William. A ver, Ney. Ay, Ney. ¡Bien! ¡Bien, Ney! Me hubiese gustado el golcito de Ney. Dos a cero. Un rival muy difícil. El tipo le debe dar duro. Pero, 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 o sea, se siente en el pinocho. Bien, Fernandeño. Bien, hermano. Había que buscarlo a Ney, pero quiero el tres a cero. Mírate que te da un penal. ¡Ay! ¡Ay, Ney, querido! Penal, 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 juez. Penal a Ney. Es una máquina. Pero fue penal. No. Eso es un sinvergüenza. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Lo malo que soy, Ney. Bien ahí. Bien ahí. ¡Claro, Ney! ¡Pero claro, Ney! ¡Te amo, Ney! ¡Pate el banderín! ¡Ay, cancherelo! ¡Qué bien te queda la del rojo! El Kuhn, Neymar y Messi. ¿Sabés qué? Yo creo que podemos pelear la sudamericana. ¿9.4 Jonas? ¡Pero nadie metió dos goles! ¿Qué es amigo de los de Olé? Yo no te la puedo creer. Me choréaste la figura de la review de Ney. 3 a 0 frente al brasilero. Se ha sentado un dupi no ju. 8 a 4. 63% de posición. Fue, de verdad, hermoso. Muy bien jugado. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado esta review de una carta. La verdad, como dije, que tenía muchísimas, muchísimas ganas de probar. En cuanto a su valoración y estadísticas in game. Es una verdadera bestia y así uno lo siente en cancha. Me gustaría que rompan el botón de like, suscribirse y recuerden participar de los sorteos de abasto de todo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.